¿Dónde va la cría de este? Tuve que traerla ¿Dónde está el chicharrón? ¿Eh? ¿Dónde está el chicharrón? Ahí, derecho, para allá Ok, agárrala, arrímate, agárrala ¡Venga, agárrala! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Jálale, Daniel, jálale! ¡Jálale, fuerte! ¡Arrímatele! ¡Arrímatele, arrímatele! ¡Arrímatele, arrimatele! ¡Arrímatele, arrímatele! ¡Arrímate poco a poquito! ¡No te hace nada! ¡Arrímate más! ¡Arrímate, arrímate, arrímate! ¡Pobrecita! las orejas con la mano izquierda agarra la oreja pero no la suelte afloje la mano izquierda porque no se orque porque si se orque no lo vamos a comer ok no la suelte no la suelte no la suelte tráigasela a su mamá